Saludos familia, un gusto saludarles, estrecharle un apretón de mano, un abrazo a todos ustedes simbólicamente, porque estamos más que satisfechos, honrados con ese apoyo leal de ustedes a lo largo y ancho de los Estados Unidos y toda la teleaudiencia de Centro Suramérica y de República Dominicana. Bendiciones para todos. Lo único que ha conseguido Ariel Henry, el primer ministro de Haití, aferrándose al poder, es profundizar la crisis, empeorar la situación. Un hombre que lleva dos años, que cumplió su mandato ayer, 7 de febrero, que no debió durar una hora más ahí, se aferra al poder como si hubiese sido un presidente electo por el pueblo haitiano. Cuando fue un hombre designado por el anterior presidente electo, Jovenel Moïse, asesinado en su vivienda de una manera brutal. Es un presidente interino o un primer ministro interino, que ni siquiera presidente es, Ariel Henry. Y la misión fundamental que tenía en sus manos era convocar a elecciones para poner el país en un camino institucional, en un camino de orden, en un camino de mundo civilizado, no el desastre que vive Haití, y que no tiene un congreso, no tiene un poder legislativo, no tiene un poder ejecutivo, ni un poder judicial. Todo anda manga por hombro. Entonces, nunca hizo un esfuerzo válido por organizar el sistema electoral, por organizar una reunión amplia con todos los partidos políticos, con las organizaciones independientes, con la sociedad civil, con la iglesia, para llevar un mensaje de reorganizar el país, de hacer un registro electoral válido, de hacer una cedulación que tanto necesitan los haitianos, que muchos no tienen ni cédula. ¿A qué fue Ariel Henry a la presidencia, al gobierno haitiano? ¿A nada? Entonces, ahora no quiere aflojar la silla. No quiere irse, habiendo agotado su periodo de dos años, porque firmó un documento hace dos años, donde se decía que tenía que entregar el 7 de febrero. Y no lo ha hecho porque él quiere aferrarse al poder, porque se le ve la ambición desmedida y no cumplió su misión también por la misma razón. Entonces, tenemos que decir que este ha sido un gobernante torpe, incapaz, incompetente, que no entendió el mensaje de la sociedad civil haitiana. Estamos mirando que ahora se han reanudado la violencia y las protestas. El balance hasta ahora es de más de seis muertos, decenas de heridos, saqueos, en las protestas pidiendo la renuncia de Ariel Henry. Que se vaya ya, que se vaya y que recoja, porque el pueblo haitiano no va a permitir que siga en el poder un día más. Pausamos. Bien. Y las Fuerzas Armadas Dominicanas han sido desplegadas a lo largo y ancho de la frontera con Haití. Bien. Una medida que aplaudimos porque todavía no ha progresado con la fuerza y el ímpetu que se esperaba. Pero van seis muertos y decenas de heridos en las protestas contra Ariel Henry en Haití. Cualquier situación puede defenderse de esa crisis desbordada. Y es bueno que los militares dominicanos lo sepan y que estén alerta, vigilantes, para evitar que haya un desbordamiento de las migraciones haitianas hacia la República Dominicana de gente desesperada huyéndole a la crisis de su país. Es importante lo que ha dicho el secretario de las Fuerzas Armadas, el ministro Teniente General Carlos Díaz Morfa, quien aseguró que el reforzamiento de la frontera con pertrechos militares, vehículos y toda clase de equipos armados, se mantendrá mientras permanezca la crisis en Haití y que hay suficiente personal disponible para la vigilancia de Estado, de Nación, que hay que hacer en la frontera. Por su parte, el ministro de Trabajo ha dicho que los dominicanos que se encuentren en Haití deben regresar al país si no quieren verse en problemas. Esta es una exhortación que yo creo que deben prestarle la mayor atención, porque en este momento las cosas no van a terminar bien en Haití. No hay forma de retrotraernos al orden constitucional en Haití y al respeto a la ley si quien promueve esas violaciones es precisamente el mandato o el mandatario que está en el poder y que no lo quiere aflojar. Ariel Henry está creando una crisis de consecuencias imprevisibles, pero no dudamos que en cualquier momento tome un avión y salga huyendo de Haití rumbo a Francia o rumbo a la República Dominicana. Creo que es la única alternativa que le queda porque dada la manera como ha reaccionado abandonando el proceso de organización de elecciones y de pacificación de ese país, el odio que se anida en el pueblo puede ser peligroso para su propia salud física. De manera que aplaudimos el esfuerzo de nuestras Fuerzas Armadas en la frontera y llamamos a toda la nación a mantenerse ojo a visor porque definitivamente está en este momento Haití dando una nueva lección de crisis sobre crisis que no sabemos a dónde puede terminar. Pausamos. Mis amigos, y avanza el tiempo rumbo al 18 de febrero. Faltan apenas dos semanas para llevar a cabo un torneo electoral que pondrá a prueba dos cosas. Primero, las elecciones y la Junta Central Electoral y su organización. Segundo, será una prueba para ver la relación gobierno-oposición. Creo que definitivamente estamos frente a una coyuntura interesante que pondrá la democracia de la República Dominicana como ejemplo ante el mundo de que se puede hacer unas elecciones sin dificultades, sin tropiezos, sin traumas. Ocho millones de ciudadanos están convocados a las urnas. Es una fuerte convocatoria a la lealtad, a la civilización, a la defensa de lo que es nuestra nacionalidad. Bueno, estamos ya preparados con todas las boletas, los kits de las elecciones se han entregado a todos los partidos políticos y a todos los delegados, y esto ya marca una ruta sin retorno. Creo que el ejemplo de estas elecciones que ya tienen supervisores internacionales es vital para que demos un paso de avance en el ejercicio de nuestra democracia que lleva 60 años haciendo elecciones y que una mejor que otras, otras mejores o peores, hemos sobrevivido sin grandes traumas al proceso electoral establecido. Ya se sabe que República Dominicana es una marca país con el respeto a la voluntad de los ciudadanos en las urnas. De manera que lo que más importa es que las reglas del juego están claras y que todo el mundo está completamente de acuerdo en que hemos avanzado en esta dirección. Pausamos.